A ver, tu yerno, Santiago, parte del elenco de Legalmente Rubia. Te dijo, che, suegro, aflojá un poco que está mi compañera Virginia Demo y la está matando. Sí, me dieron con un cañón y Sofía ni te cuento. No, me imagino, por eso ni te pregunté por Sofía. Me mató, me mató, pero no, Santiago no me dijo nada, pero debe ser que algo han hablado. Le dijo, decíle a tu padre, por favor, que la tengo que ver con el teatro. Yo lo que dije, que me parecía que había como una hermanitis aguda en un momento y está todavía. De gran hermano, claro. Y me parece que para determinados papeles y sobre todo ese papel para esa comedia musical, tampoco era que Costa me cortaba las venas, pero tenía como más presencia o más cancha escénica porque hace muchos años que trabaja en el teatro. Sí. No la vi yo a esta chica, vi nada más que una filmación. Y bueno, ojalá que el tiempo, pero tiene tres personas para hacer ese papel. Una que canta, una que la acompaña para bailar o para conversar dentro de la escena. Y no sé. Vos hubieras ido por otro camino. Pero funcionó. Pero funcionó. Funcionó la taquilla. Perfecto. Y son esas cosas que, ¿contra eso? No se puede hacer nada. Y mi yerno está divino. Sí, le mandamos un beso enorme a Santi y a Sofía también. Ah, Sofía divina. Vamos, próxima. ¿Te acordás de qué color justamente era la limusín con la que te pasó a buscar Ricardo Ford a vos y a Sofía en Nueva York? Me parece que era blanca. Sí, sí, por supuesto. Era blanca. Mirá la foto que tengo acá. Está estoy. Mirálo, mirálo. Ay, no, no, no. Mirá, mirá. Esa noche, qué personaje. Mirá, con el comandante. Con el comandante. ¿Cómo fue eso? Estaban en Nueva York, pero viajaste con él, ¿no? Coincidieron. No, sí, nos viajamos separados y coincidimos. Sí. Y nos encontramos en un lugar comprando telas. Sí. Él compraba de un estilo y yo compraba totalmente opuesto a su estilo. Me imagino. Un personaje. Bueno, fuimos a comer. Comió primero él, después comimos el resto. Pero ¿cómo era por turno? Sí, fue rarísimo. Sí, era como especial. ¿Pero había que mirarlo comer? Sí, llegamos y ya estaba sentado en el restaurante y le sirvieron y después nos sirvieron a todos. Eso me pareció raro. Hoy no se lo perdonamos. No, no, no. En esa casualidad, qué raro esto que está pasando. Un chico que no tenía... Pero estás en Nueva York, se encuentran en la fábrica de telas. Sí, y ahí, bueno, fuimos a ver nosotros Víctor... Victoria. Victoria. No, perdón, Priscila. Ajá. Y nos pasó, me dijo, bueno, te paso a buscar cuando termina y me pasó y estaba la limusín. Ahí, por el medio de Times Square, cayó la limusín con Ford. Cayó la limusín. Mamá, mamá. Y ahí estaba la callejón y había como una tru... Todos los argentinos adentro. Todos los argentinos. Y me acuerdo que le había ofrecido trabajo a Sofía y estaba trabajando conmigo, Sofía. Y Sofía le dijo, no, yo con vos no trabajo. Estoy con papá. Estoy con papá. Hermoso. Pero igual tenían buena relación. Próxima. Ya sé que me vas a contestar, pero bueno, acá me piden que te pregunte, ¿qué voy a hacer? Alfano o Moria. Pica de ti. Ah, Moria. ¿Para qué? No, no, pero yo... A ver, yo con Alfano siempre voy a decir lo mismo. Es una gran mamá, una mujer hermosa. Bueno, conmigo se equivocó. ¿Con el tiempo pasa eso un poco, ese enojo del momento? Ya las solté, pero no hay perdón. No, ¿y no hubo charla o algo de eso? No, no, no. No, tampoco se acercó ella ni nada. Porque las cosas cuando suceden, digamos, yo no las tengo que arreglar en la televisión. Pasó fuera del aire una situación muy desagradable y pretendió con LAM arreglarlo un día en LAM. Y no. No, eso no lo perdonaron. No, porque yo tendría que haberlo hecho, no sé, ponerle 10 años antes, llamarme por teléfono porque venía a mi casa asiduamente. O sea, ustedes tenían un vínculo. Teníamos un vínculo. Sí, sí, venía a mi casa en pijama. Y tomaba el taxi y comíamos juntos. Me pareció como que lo que hizo no tuvo mucho sentido. Pero bueno, también fue un antes y un después para una enfermedad que la gente se enteró de que existía. Totalmente. En eso... Tenés, no me digas quiénes si querés, pero tenés muchas situaciones que no podés perdonar. No, esta es la única. Es la única. La única. Tremendo. Vamos a la próxima. ¿Qué sentiste? Esto te habla de lo que es Pachano, mirá. A ver. Cuando te enteraste que el maestro Astor Piazzolla fue a verte al teatro. Ah, casi me muero. Porque yo lo conocí a Piazzolla cuando tenía 17 años. En el festival de la canción de Buenos Aires. Donde se presenta él como la canción balada para un loco. Donde lo abuchean y le tiran monedazos, una lluvia de monedazos. Y gana una canción venezolana que se llamaba La nave del olvido. Así fue el olvido de la nave. Claro, y está, con el premio se fue tranquilo. Y al otro día fue como así un furor absoluto de Piazzolla. Pero se había enojado mucho. Porque me acuerdo que estaba parado en el costado del escenario y le decía, cantá, cantá. Fue divina la escena de mirarle, no me la voy a olvidar nunca. Y después pasaron los años, 10, y cuando hacemos mi soñada amapola en Punta del Este, me dicen, ¿te quieres saludar una persona? Abrimos la puerta con Ana del Camarín y era Astor Piazzolla con Laura Escalada, que vinieron a verme. Y fue la última vez que él fue a Punta del Este porque el año siguiente murió. Qué increíble. Y por ahí fue uno de los últimos espectáculos que vio. Increíble. Mirá. Yo tengo una historia maravillosa con Piazzolla. Y esta foto que tengo acá. Hablando de los dos miles. Ah, Gerardo. Con Gerardo. Cómo lo quiero, Gerardo. ¿A dónde te lleva esto? Y eso me lleva a Varieté para María Elena con la Bali. Y ahí dice Castro, dos diosas. Y él fue como, al principio nos peleábamos mucho. ¿Sí? Y la verdad que ahí tuve una comunicación y una comunión artística de director a director y de artista a empresario maravillosa. ¿Aprendiste con él? Sí, yo lloré mucho cuando se murió. Falleció. Estaba en Carlos Paz, solo en mi casa. Y cuando dieron la noticia no podía parar. Porque la verdad que para mí fue un maestro. Un tipo que además yo conocía mucho a su hermano. Claro. Empezamos los Bottoms en Michelangelo con Hugo. Ah, bueno, claro. O sea, toda la historia ahí unida. Había toda una historia familiar muy fuerte. Y ahora con su hijo también tengo una muy buena relación. Hablando de familia acá con Sofie. Ah, y ahí con Gina. Y la gran Gina Sorrilla. Ahí me vino a ver en Smile. Y la verdad que me dijo cosas tan lindas, tan lindas, Gina. Y después me las encontré un día en el buquebus y me hacía, deténgan a ese señor, deténgan a ese señor. Y hizo toda una parodia maravillosa. Y me senté al lado y viajé. Todo ese viaje fue increíble. Y vos trabajando con tantas, vos primero siendo una estrella y muy popular, pero también antes y después de ese gran cambio popular en tu vida, trabajando con artistas increíbles. Y después también con vedettes, porque trabajaste como con todos los rubros. ¿Qué es lo que te costó más? O sea, ¿cuál es el rol con el que hiciste esta? Yo sé que no sé que viene una marixa y tengo que tener cuidado con cierta cosa. No, no, pero mira, marixa era muy profesional. Después nos peleamos por una ridícula de un zapato. No, 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 fue maravilloso. Vamos zapatos. Fue muy graciosa porque decía, no, me rompiste el metatarto porque me compraste ese zapato. Y yo no se lo había comprado, se lo había elegido ella el zapato. Pero bueno, una discusión que sirvió para prensa. Y fue como un... Y despegó. Y despegó. ¿Despegó? Mirá acá, con una grande pita. Mirá acá. Norma. Ja. Sí, eso fue antes que falleciera. Fue impresionante. Y ahí está mi mamá. Ay, qué hermoso. Es igual a Sofía. Es parecida a Sofía. Es muy parecida a Sofía. Sí. Y con Norma tengo así como una historia de conocer a las dos hermanas desde muy chico. Y era una gran actriz y una gran cantante. Ya escuché un tema, estaba grabado en el Instagram. Y la verdad que te emociona, porque era un artista, pero en serio. Interpretando. Y Mimi también es una copada. Y yo viví mucho la época de las vedettes. Mi ídola, obviamente, era Nélida. Después vino Moria, cuando la vi por primera vez en el Sanssouci, que producía Héctor Caballero. Y estaba con Gazaya. Ahí fue donde nació Mamá Cora. Ah, mirá. Que Gazaya hacía de la mamá de Moria. Y Moria hizo un desnudo, pero espectacular. Por eso la quiero tanto a Moria. Quiero volver ahí a la foto que vos hablabas con tu mamá. Y esa foto de mi mamá. Contame eso. Ahí tenía puesto el traje de mi casamiento. ¿Ella? Sí. Y era una divina. Gracias a mi mamá dibujo y fui creativo. Y es el día de hoy que pasaron 36 años y es como ayer. No te puedo creer. Sí. Tengo una magia y una comunicación. Y él lamentablemente falleció el día que nacía Sofía. Que tenía Ana fecha para el nacimiento y por eso se posterga del 25 de octubre al 9 de noviembre. Porque Ana tiene un rash. ¿Cómo fue ese día? Horrible. Horrible porque fue como que se me fue una parte muy profunda. Mi mamá fue la primera que descubrió que yo dibujaba, que creaba, que algo iba a hacer con eso en la vida. Y me enseñó a ser un resiliente desde chiquito. Y creo que esa historia me acompañó durante muchos años. Y falleció en el segundo estreno de Amapola. Porque lamentablemente no me había ocupado ese día de decirle pónganla en planta baja. Y tuvo que subir al pullman de Regina en ese momento. Y ahí se agitó mucho y bueno, ahí se desbarató todo y en una semana se fue. Y bueno, esas cosas que pasan y que no conoció a Sofía. Pero yo siempre digo que es la que me acompaña. Yo todas las noches o una vez por día siempre pienso en ella. Y creo que eso me da vitalidad. Y creo que todo lo que me pasó en la vida me enseñó a ser este resiliente que soy. ¿Qué pensás? ¿Qué te diría hoy ella? Ah, estaría orgullosa de todo lo que me pasó. Y también me daría... ¿Te retaría por algo? Te iba a preguntar eso. ¿Te retaría por algo? Sí. ¿Por qué crees que te retaría? Sí, porque hablo, a veces hablo mucho o hablo cosas que me pasan y que mejor guardarlas que decirlas. Y era una persona muy buena y muy reservada que amó a Ana y eso fue lo que me quedó así como grosso. Esa relación de suegra con Ana fue maravillosa. Tengo ganas de seguir conociendo tu vida.